A menos de dos semanas de las primarias que van a definir a los candidatos que lucharán por el sillón presidencial. ¿Sabe usted quién o quiénes financian a estos candidatos? La Fundación Ciudadano Inteligente ha invitado a los aspirantes a la moneda a transparentar el origen del dinero, los montos también, que están utilizando en sus campañas. En el sitio web www.quientefinancia.cl uno puede ver quiénes han entregado con detalles estos recursos, quienes se han entregado de manera parcial alguna información y quienes, derechamente, por ahora no responden. Para saber cómo ha funcionado esto, vamos a conversar aquí en el estudio con Juan José Soto, el es gerente de Ciudadano Inteligente. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido a Hora 20. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy tendencioso lo que digo, ¿no? Porque yo digo, ya, si le preguntamos a Juan José, quien ni siquiera responde, le estamos poniendo un poquito la soga al cuello a sus candidatos. ¿Pero quiénes son? A ver, quienes no han respondido son, hasta hoy en la mañana era Andrea Lamán, Pablo Longueira y José Antonio Gómez. Y luego de la presión ciudadana, José Antonio Gómez respondió hoy en la mañana cuánto ha gastado, pero Andrea Lamán y Pablo Longueira no han querido responder hasta el momento ni el origen de la plata que financia estas gigantografías que vemos en las calles, que están plagadas las calles de gigantografía y publicidad, ni tampoco el monto del gasto. ¿Y quiénes, al contrario? Es que estoy, abrí la página para ver y efectivamente aparece los que no han respondido claramente, quienes no, pero Andrés Velasco tiene una suerte como de condecoración. ¿Eso tiene que ver con la respuesta que ha entregado? Sí, mira, te cuento, nosotros hace tres semanas le hicimos la pregunta a todos los candidatos y Andrés Velasco respondió, a ver, los que han respondido son Michelle Bachelet, Claudio Rego y Andrés Velasco, y ahora José Antonio Gómez, pero Andrés Velasco respondió de forma mucho más transparente que el resto, porque él dijo cuánto y quiénes les han donado plata, entonces pone a una serie de personas que le han donado plata y los montos que le han donado, entonces ese es un nuevo punto de partida, una nueva base para la política chilena en el sentido de que hoy nadie los obliga, pero ese candidato dio un paso más y dijo el origen de las platas, el resto lo puso todo agregado, puso comida, tantos millones o fondos reservados o donaciones, pero no dijo quién le está donando, qué empresario, qué empresa le está donando la plata, y eso los ciudadanos hoy día lo exigen y es importante saberlo. Ahora, pero no está obligado por ley. Hoy día no están obligados por ley, la ley 19.884, que es la que regula esto, tienes tú distintos tipos de gastos, los gastos reservados, los gastos anónimos y los gastos públicos, pero hay un problema aquí, aquí hay una especie de mob gate de la política, porque aquí hay una ley, pero también hay una realidad. La ley dice una cosa, pero la realidad es muy distinta, hoy día hay triangulación de plata, está el caso Isasi, donde es el primer caso que sale a la luz pública, pero ese es un módulo operandi. Hoy día en muchos políticos están los topes los gastos electorales, hoy día los candidatos tienen topes, no pueden pasarse, pero hay un Cervel que no está fiscalizando eso, por lo tanto si un candidato tiene que gastar 100 millones de pesos, puede gastar mil millones de pesos y no tiene penalización alguna, y todas esas platas son platas que van por fuera de la ley, fuera del sistema. Entonces, por eso nosotros nos hacemos cargo de la realidad y le decimos, mire, no nos le damos la suerte en trejitas, usted sabe quién le está financiando la campaña política, decláresele a los ciudadanos transparentemente, ¿quién le paga la campaña política? ¿Transparentemente? Transparentemente. En este caso, transparentemente. Quería preguntarte, Juan José, si no estoy cuestionando la metodología, ni mucho menos, si se le pregunta a la gente que va a primarias, ¿están dejando para una segunda oportunidad? ¿No les interesa? ¿Van a preguntarle a los que están yendo directo a noviembre? Estoy pensando en Marco Enrique, en Marcel Clot, en fin, ¿a ellos se les va a preguntar en algún momento? Sí, lo que pasa es que hoy, de hecho se les preguntó, y tenemos información de varios de ellos, lo que pasa es que hoy los que están en campaña política propiamente, con propaganda en las calles, gastando plata de forma fuerte, son cientos de millones de pesos, son los que van a las primarias, por eso les preguntamos a los que están yendo a las primarias, y eso es lo que publicamos, pero nosotros vamos a seguir con quienes te financia, punto CL, hasta a las presidenciales y también a las parlamentarias. Juan José, ¿tienen ustedes antecedentes de cuánto se gasta en Chile en una campaña presidencial? ¿Hay una cifra estimativa? ¿Se conoce? ¿Es un número negro? ¿Es un número secreto? A ver, por ejemplo, para las presidenciales pasadas, para la primera vuelta fue alrededor de 5 mil millones de pesos, y para la segunda vuelta es alrededor de 1.000. ¿En total o cada candidato? Cada candidato y 1.000 y tantos millones de pesos para la segunda vuelta. El problema es que hoy nosotros, que es lo que nosotros declaramos, que así como el gobierno está empujando una ley anti-encapuchados, hoy día hay encapuchados que financian la política. Nosotros pedimos, díganles a los encapuchados que se saquen la capucha y que digan que están financiando la política. Eso al final es lo que nosotros estamos pidiendo, y es lo que la ciudadanía está pidiendo. O sea, han sido miles de personas las cuales han tuiteado a los candidatos que, por favor, transparenten el financiamiento. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, hoy día en Chile se pelea el centro político. Se dice, bueno, que hay un centro político. El centro político en Chile está exigiendo transparencia en el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. Y ese centro político llama la atención, claro, justamente que Andrés Velasco responda y el otro candidato que dice que es parte del centro político, que es Andrés Alemán, simplemente no responde, sino que se pone en una posición ideológica prácticamente a la derecha de Pablo Longueira, que es una posición ideológica que lleva al secretismo, que no quiere abrir las cuentas, que no quiere que haya transparencia absoluta en el origen del dinero. Y obviamente hoy día hay partidos políticos que se benefician. Por ejemplo, la UDI, en las pasadas elecciones de diputado y senador, recibió alrededor de 2,5 veces más dinero que sus compañeros de Renovación Nacional dentro del Pacto de la Alianza. O sea, aquí Renovación Nacional es la que se ve más afectada por esta falta de transparencia. Sí.